La Policía Nacional en el municipio de Arauca adelanta una campaña con el fin que la comunidad conozca sus derechos durante la pandemia del COVID-19 cuando se le interpone un comparendo y a la vez invitaron a no seguir violando las medidas sanitarias interpuestas. Invitar a la ciudadanía araucana a que se unan a esta campaña numeral Código de Convivencia. Ciudadano conoce tus derechos y deberes en cuanto a la ley y aplicación de la Ley 1801 Código Nacional de Seguridad y Convivencia. La invitación a la comunidad araucana al día de hoy es para que acojan y adopten cada uno de los decretos municipales, departamentales y de la Presidencia de la República que se vienen teniendo al transcurso de la pandemia y decretado por el Gobierno Nacional para que acojan las medidas de bioseguridad y interioricen la Ley 1801 y las responsabilidades que acarrea la aplicación de una orden de comparendo en este tema de la pandemia y de la emergencia sanitaria que se viene presentando. Las personas que violen las medidas decretadas por el alcalde de Arauca se le interpondrá un comparendo por parte de los uniformados. El ciudadano en este momento se haría acreedor a un comparendo por el artículo 35 numeral 2 por impedir desacatar una orden de policía teniendo en cuenta que el decreto municipal que fue adoptado el día de ayer, el 061, contempla una serie de disposiciones que debe tener la ciudadanía araucana presente, tanto como para el consumo y expendio de vías embriagantes que empieza a regir el día de hoy a las 12 de la noche, hasta el 1 de agosto. Entonces esa es la campaña que se viene realizando el día de hoy a través del hashtag numeral código de convivencia. La campaña a nivel nacional se va a realizar el día 27 de julio a las 10 de la mañana donde se invitarán las autoridades político-administrativas del departamento para hacer el lanzamiento a nivel nacional. El intendente Andrés Franco, asesor de seguridad ciudadana de la Policía Nacional de Narauca dijo que al ciudadano también se les da a conocer sus derechos. Al ciudadano igual se le da a entender que la ley 18.01 es un código que invita a la prevención y no es represivo a la comunidad. Es a la prevención, a invitar al ciudadano a que cambie su forma de actuar, a que cambie su forma de incumplir la medida sanitaria en la calle, tanto como el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, la aglomeración de personas. Pero al ciudadano antes de imponerle una orden de comparendo se le invita a que cambie su forma de actuar. Porque el último recurso y el fin último de la ley 18.01 es la imposición de un comparendo. Antes el policial, el integrante del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes debe invitar a la comunidad a que utilice los elementos de bioseguridad. Y el fin último es imponer una orden de comparendo. La campaña se realizó en varios sitios del municipio de Arauca y finalizó en la plazoleta de la Alcaldía de la capital araucana.